Muy buenas a todos, soy Maverick y seguimos aquí en The Lost Phone Vamos a continuar, nos quedamos por ver los mensajes Vamos a ver que tal los recibidos primero y después vemos los enviados, vale Tenemos a Liz, a Liz, Lonebears, espérate Eh... Uuuuh Pues se ve que estaba contactando con un tío En plan para tener relaciones, ¿no? A ver Tiene unos mensajes, descubre tu última conexión ¿Has recibido mensajes de nuevo? De Roland Vale Y de Phil Fry Interesante Pero claro, no podemos acceder aquí Nos haría falta La contraseña Voy a ver porque a lo mejor en algún momento Me han enviado aquí De Gina Parece que iba a todo, ¿sabes? De Susi O sea, este le daba todo, ha puesto lo que sea Para comer Susi, Susi Parece que recibía un montón de mensajes de Susi, ¿no? Susi, Susi, Susi Pero la contraseña, de momento, ni idea, ¿no? Lowbears Activa tu perfil Vale, lo ha activado Pero Me hace falta encontrar La contraseña Vamos a seguir bajando A ver si sale abajo del todo Cuenta activada Bienvenida a Biju Has recibido un mensaje Porque te has registrado en el foro Muy bien Tus amigos De Biju Forum Pero no me dice la contraseña Escuela de música De Melren Melisa Ah, mira, está en la foto, ¿no? Oh, foto añadida a tu galería Que guay Voy a bajarme todas las fotos Vale, se la hemos bajado Alice Alice, urgente Alice, te he llamado como Treinta veces y no contestas Necesitamos hablar contigo de cosas serias Es sobre Melisa Ay, perdón Que tengo el teléfono en modo silencioso Quedamos en el parque en media hora Vale Bueno, esto es un vistacito a las fotos A ver si nos dicen algo Nos aportan algo Es esta Samuel Elisa Vale Aquí tocando No sé si esto Tiene que significar algo Fecha de la foto 54 años Vale, este es el cumpleaños del padre, ¿no? Pero al momento estas fotos Como que no nos dicen nada, ¿no? Volvemos al email Vale, por lo visto había Estaba hablando con alguna Susie No tenemos ninguna Susie, ¿no? Aquí Tío No recuerdo Que hubiéramos visto ningún mensaje De ninguna Susie No lo habría agregado, imagino Ah, pero me raya, tío ¿Cuál puede ser la contraseña? Igual que el código de Merem Es más tu momento No, 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 no El tiempo Eh... Aquí salían códigos postales, ¿verdad? ¿Será algún código postal? ¿De algún sitio que haya visitado? Puede ser, ¿eh? Seguramente la contraseña será Alguno de estos, imagino No lo sé Vale Seguimos leyendo Vamos a seguir sacando información Eh... Seguimos con los recibitos, ¿vale? A ver Feliz cumpleaños Voy a intentar como Leer muy por encima, ¿vale? Porque sé que si no Se nos hace un poco aburrido Ya es un nombre Eso es lo que ya le enviaron, ¿no? Vale, eso es lo que nos envió ella Y esto es lo que enviamos nosotros como borrador O sea, sale aquí también el borrador Pues no sé ¿Sigues malita? Hola, Lins ¿Estás mejor hoy? ¿Has ido al médico? ¿Qué te ha dicho? ¿Sigues malita? ¿Sigues malita? ¿Qué pasa, tío? Ah, coño, ¿eh? Vale Y sigues malita es el tema del mensaje Vale, se me ha ido la goña Eh... Ay, pobre, aguanta Bueno, si... Si es solamente eso Estarán bien ya la semana que viene Sí, eso es cierto De hecho, mejor que me pase ahora Y no cuando tenga el vuelo Vale Vale, de momento, nada El Lord Beards, esto Que de momento Parece que nada, ¿no? O sea, yo no veo ahí Voy a mirar bien Porque si no después A lo mejor se me pasa la contraseña O algo Pero yo no veo ninguna contraseña Club de Melren Hola, no olvides Que cada domingo en el club Puedes disfrutar el mejor momento De la semana En el mejor lugar Con la mejor gente Y los mejores juegos Trae tus propios juegos Tal Hola, no olvides Que cada domingo Vale, esto es... Le hace spam, ¿no? Todos los días Sí, recordatorio semanal Vamos a leer hasta abajo del todo Para asegurarnos Parece que era siempre lo mismo, ¿no? Desde el 27 del 1 Hasta... El 23 del 9 Que empezó, ¿no? Imagino que fue cuando empezó esto Vale No me he fijado Pero creo que el mensaje Siempre es el mismo, ¿verdad? Espero que sí Alice Hola, Alice Podemos quedar el... Luego en el cine Un poco antes de lo que había dicho Con media hora o así Es por mi primo Teo Que tiene que contarme Algo súper importante Según él Que ninguno tiene saldo Para llevar al otro Pues yo subí tu teléfono Con tu valiosa tarifa plana Sin problema Siempre que me cuentes Después lo que te ha dicho Yo soy muy cotidioso Vale Eso ya sabíamos A ver Ah Alice, ¿qué pasa? No te lo imaginas Aún tienes 24 horas Para ir a venir Te doy hasta mañana Cuando nos veamos en el cine Vale Quiero ver esa foto No sé qué es No sé si es algún edificio Importante o algo La verdad Foto descargada No sé También nos tendremos que fijar En los nombres de las fotos No voy a ser que alguno Tenga ahí algún mensaje secreto O oculto O algo así Ahí rollo siniestro En plan de asesino Vale Seguimos con los emails Eso ya lo hemos visto Fiore Vitolo Estimado señorita Vitolo Incluyo este mensaje En mi propuesta Para las secuencias indicadas Que están numeradas En el mismo orden En el que usted me las envió Sam 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 Vale Hola Sam Es perfecto Haremos efectiva La segunda transferencia En un plazo de 30 días Agente de contratos externos Y nuevas incorporaciones Luz Not Music Publisher Vale Luz Era un sitio Una ciudad Creo Pues no Vale Por lo visto Si que había firmado Algún tipo de contrato Con alguien Para ir haciendo trabajos Estimado Sam Hemos escuchado la demo Que nos han mandado Nos gustaría hacerte una oferta Y tenerte como Uno de nuestros compositores Para algunos nuevos proyectos Que tendremos pronto entre manos Estamos arreglando el papeleo Contra toda la oferta Dudo de support de contratos Si tienes alguna duda Blablabla Fructífera colaboración Agente de incorporaciones Fiore tal Vale Estimada señorita Vitolo Muchísimas Muchísimas gracias Direcciones Vale Calle de la paz 54 29064 Melren Vale Calle de la paz Esto imagino que tendremos Que tenerlo ahí también presente Estimados Sam Ya hemos terminado el papeleo Y te hemos enviado Un contrato con la dirección Que nos has facilitado Muchas gracias Por su respuesta Confirmo que he recibido Su sobre Rellenar los datos Del contrato Envío de vuelta Son dos cordiales Vale Hemos recibido los documentos La transferencia será efectiva En un plazo de 30 días A propósito Podrías estar interesado también En otras composiciones Te he enviado un USB Con secuencias Que editaban Que editan sonido ¿Podrías proponernos algo? Ya he recibido la moneda flash Y empiezo a trabajar En el contenido Ahora mismo Vale Fiore Vittorlo Esto es lo que acabamos de leer Si no? Si Vale Lo de Love Beards Esto Vale Parece que hay como Te puedes conectar A dos A dos conexiones ¿No? Una para buscar chicas Y otra para buscar chicos Parece que le buscaba Más chicas Ha tirado su perfil En something else Si Pero como puedo ver La contraseña Tío Bueno A lo mejor Estaban enviados Eh Mensajes enviados Con la contraseña O algo así Seguramente Vale Hola Victoria Nos hablamos desde hace Ni sé cuánto tiempo Y me siento fatal ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Por aquí todo bien He hecho de menos Y me da un poco de pena Ir a la escuela de música Ya y verte allí Seguir tocando el arpa Te escribo porque Quería verte una opinión Sobre una cosa Un tal Fiore Vitolo Me ha escrito De Loot Note Para ofrecerme Que ponga algo de música Para ello Me parece una locura Que alguien que quiera pagar Por mi música Y estoy como un flan De hecho Me parece demasiada locura Me pregunto Si sería uno de esos Timos que manda la gente Por email Hola Sam Me alegro un mogollón Recibir tu mensaje Tienes toda la razón No nos vemos desde Por lo que menos El concierto de junio ¿No? Vale Un momentito Que llevo ya una hora hablando Porque no No quiero separarlo Quiero hacer todo el juego de golpe A ver si puedo Aunque después de este capítulo Pararé Seguramente Porque ya no puedo más Porque así Tengo toda la historia fresca ¿Vale? Y me alegro por ti Es una nueva oportunidad Lo del Lone Note Es genial ¿Vale? Le he preguntado a una copi Que trabaja en Lone Note Dice que claro Que conoce a Fiori Vitale Y no es ningún timo ni nada Que de verdad Quieren pagar por tu música Por mi todo ok He empezado a estudiar Musicología En la universidad de Oropolis Y está muy bien Me curo en los gastos Donde dan clase de ARPA Vale Esto si que lo he visto Lo de Oropolis Muchos besos Y sigue trabajando en eso Te pongo un toque Si paso por Belén Vale Oropolis si que estaba ¿Verdad? Voy a ver algo Creo que si que me suena O Oropolis Aquí Vale O sea que en algún momento Imagino que iría a verla ¿No? Porque si no ¿Para qué vas a consultar El tiempo de esa ciudad? Volvemos al email Vale Hemos hablado con Victoria ¿Verdad? Sí Fiore Vitolo Vale Esta es la propuesta Que nos ha hecho Podrías componer una demo De 100 segundos Para una escena Relativamente triste Tenemos en mente En línea De tu canción Blue Atentamente Es un orgullo Recibir su oferta Para trabajar Vale La demo Yo voy bajando toda la música Y ahora la escuchamos ¿Vale? Vamos a acabar de ver Todos los mensajes Primero Alice Hola Alice Me ha sido de mucha ayuda La charla de ayer Estoy para lo que le dices Aún me dejaste alucinada Con todo lo que me contaste Puedes contar conmigo ¿Has vuelto a hablar con Melissa? Eres la mejor amiga Alice He intentado hablar con Melissa otra vez Pero no quieres saber nada de mí Me siento fatal ¿Me llamas? Me vendría bien a hablar Vale Eso imagino que fue cuando rompió con ella ¿No? Alice urgente Alice Te he llamado como 30 veces Y no contestas Necesito hablar Contigo de cosas serias Es sobre Melissa Ay, perdón Que tengo que tener forma en modo silencio Ah, vale Eso lo hemos visto antes Las fotos Que hemos descargado antes también Foto, foto, foto Lunes Escuela de Melren Este Queridos estudiantes Por favor No olviden que los lunes Procederemos a tomar la foto de clase Como cada nuevo curso Ganan el esfuerzo Por venir a la escuela Arreglados Tal Sin sombreros Tal Tal Vale Magdalena Jefa de estudios Colegio de secundaria Melren Calle Ritual 1-3 Vale Tenemos otra dirección Lo importante es acordar Donde que tenemos direcciones Esto es lo de la escuela Uy, lo del foro este Que hemos visto Y esto No olvides que el próximo 28 de junio A las 7 Te da lugar al concierto El auditorio Stonehell Stonewall Los alumnos Deben estar en el auditorio Tras Eh, coño Auditorio 3 horas antes del concierto Es decir, a las 4 Para las pruebas de estudio Por favor Hace la puerta De personal Parte trasera En la calle Libertad Identificate al staff Vale Profesor Henry Kaplan Vale Vamos a ver los mensajes A ver Esto ya lo hemos visto ¿Verdad? Sí, sí Y vamos a ver Los enviados Vale, aquí tiene que estar La clave Y de hecho ya estoy viendo Algún archivo adjunto Para poder acceder A lo de la página de contactos Imagino De hecho vamos a buscarlo directamente Ah, pues no No hay nada No hay una mierda Vale, vamos a empezar Por aquí, ¿no? Que es como ir de atrás Hacia adelante Melissa Vale, estas son las fotos Vale Alice Hola Alice Me ha salido Me ha salido mucha ayuda Vale, esto es lo que hemos visto antes También Fiori Vitolo Me llamo Fiori Vitolo Vale, esto también lo hemos pillado Contrato Esto también lo hemos hecho Esto es la memoria flash ¿No? Que te dice al final Sí Vale, pues esto ya lo hemos visto todo Lo de la oferta El contrato Esto es lo mismo Sigue en malita Uy, pues Me quedo un poco Patidifuso Vamos a ver Escuchar los audios ¿No? A ver si hay algo aquí En estos audios Vale Load No Demo Vale, esto es el completo ¿No? A ver Ahora se escucha Hijo de puta Vamos a dejar entera Porque a lo mejor Al final de la canción Escuchamos algo ¿Sabéis? ¿No? Que no tiene pinta Hombre, no creo que se escuche nada ¿No? Si la voy a enviar como demo No creo que haya ninguna interferencia de sonido Ni nada así Ya he acabado Vale Son como los fragmentos también que ha enviado Cojo esta, eh Vale Vale, se escucha como tormenta Como lluvia Si se supone que lo ha grabado todo él ¿No? Que todo el audio es suyo original Imagino que habrás ido a algún sitio con lluvia a grabar esto Ahora miramos el Vale, voy a poner esto Quiero ver si alguna de estas no es un audio de música Y es una grabación ¿Sabéis? Quiero ver si alguna de estas es una grabación En la que diga algo A lo mejor el tema es que la letra de las canciones Si sabes inglés Pues a lo mejor te dicen algo Te da alguna pista, ¿no? Pero como no sabemos inglés Pues tenemos que aguantarnos Vale Pues me quedo un poco loco, eh Un poco loco A ver ¿Qué más nos queda por mirar? Galería Lo hemos visto todo, ¿verdad? Mensajes No podemos hacer ninguna llamada Que yo sepa No puedo mirar tampoco perfiles Ni nada de esto Lola Saldo insuficiente de las llamadas Navegator Mybox Exqueen Fuera de alcance Fuera de alcance Pues no tengo ni puta idea De que hacer ahora mismo, la verdad Imagino que Lo suyo es Descubrir La contraseña de esto ¿No? Vamos a volver a leer los mensajes De Del foro este Han recibido los mensajes De China Here No puedo tocar nada, ¿no? No puedo ver nada dentro de esto Susi 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 Casi todos eran de Susi Pero seguimos sin saber la contraseña, tío Es lo que me raya la cabeza Vamos a ver si Yo que sé Si hay alguna foto En la que salga algún número o algo Creo que no, ¿no? A ver un momento Mira, fecha de descarga El 31 del 1 ¿Hay algo que no estoy viendo? 18 años Puede ser que sea La fecha es cumpleaños O algo así La contraseña No creo, ¿no? Sería un poco estúpida La verdad 54 No creo que sea Algo en plan No 18, 54 Sería una contraseña Un poco rara La verdad 2016 2016 Uy, coño 2000 Digo 2015 No sabemos la contraseña, tío Me estoy rayando un huevo A ver Su cumpleaños ¿Cuándo era? Voy a mirar un momento El calendario El calendario El calendario El calendario Ah, calla Hoy es su cumpleaños Acabo de caer Claro, hoy es su cumpleaños ¿Verdad? A ver un momento No, mensajes no Calendario Sí, ¿no? Vale Hoy, el día de su cumpleaños Ha perdido el móvil Y lo tenemos nosotros Pero por lo visto Lleva más tiempo desaparecido ¿No? ¿Cuánto le decía su padre? Que lleva sin ver el este A ver Voy a ver un momento Los mensajes Que ahora me estoy rayando Papá Vale El 31 Que ha sido Hoy hace un rato Ha intentado Por eso, ¿no? No puedo llamar No tengo saldo ¿Y cuándo ha desaparecido? Ah, pues sí Ha sido justo esta mañana O sea Desde las 10 y media De la mañana Hasta las 11 Y esto de la noche ¿No? Que son ahora Vale Va pasando el tiempo No me he fijado Espero que no En plan A lo mejor Se termina el juego Si lo hacen mal Pues me quedo Un poco loco Gente No tengo ni puta idea Contra serie incorrecta No sé Qué más poner Es que son cuatro dígitos Desde entonces No puedo poner el 31 Del 0-1 ¿Veis? Me voy a poner más Digo, a lo mejor del 16 O algo así Ah, pues sí que va pasando El tiempo, ¿eh? Sí que va pasando El tiempo Acaba de pasar un minuto ¿Verdad? Cada vez que pruebo Un número pasa El tiempo A ver 31 del 16 No Siempre te va pasando el tiempo Y ya está ¿Vale? No tiene Relación a los intentos Que hagamos Hostia Pues no se me ocurre Es que el navegador No me deja hacer nada No sé si es que esto Está roto o algo No sé, gente No sé qué más hacer Es que aquí no me deja Interactuar con nada Si no, intentaría Meterme a la página web De eso E intentaría hacer algo Es que la música esta Esto imagino que después Lo tenemos que enviar a alguien Ah, mira Lo tenemos a A lo mejor Está pensando A lo mejor el número Es algo que haga todo junto Pero no hay cuatro dígitos No hay ninguna Que sea cuatro dígitos ¿No? No O sea, me estoy rayando ya Cualquier cosa Que se me ocurra Para intentar descubrirlo Pero la verdad Es que no tengo Ni puta idea Vale Llevo 24 minutos Así que voy a dejarlo Por aquí Porque esto tengo que mirarlo bien Porque ahora mismo No se me ocurre nada Y llevo ya Pues llevo bastante rato Sin hacer nada Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Claramente tengo que encontrar El código Donde lo ponga Voy a intentar a ver Si lo encuentro por algún lado ¿Vale? Y nada Si os ha gustado este capítulo Espero que os suscribáis Le deis un buen like Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao